No queríamos estar acá. Nuestro lugar no es la esquina, nuestro lugar no es la calle, nuestro lugar no es movilizar a toda la gente, nuestro lugar son las aulas, son los laboratorios, son la colaboración que tenemos con las organizaciones sociales, con las organizaciones públicas, con las organizaciones no gubernamentales, con las organizaciones empresarias y las empresas. Ahí es donde se materializa y se efectiviza el desarrollo universitario como transferencia directa del conocimiento que se desarrolla en nuestros ámbitos. Les voy a indicar un dato que en realidad se manifestó ayer en la reunión con el Consejo de Liberante, que no me pertenece, fue una indicación del delegado de Ciencias Económicas, que lo veo por allá. Porque nos indican que plata no hay. Toda la actualización del presupuesto universitario y no solo las partidas de funcionamiento indicarían o representarían menos de 200 millones de dólares en nuestro país. Y se van a gastar 600 millones de dólares para comprar cazabombarderos a Estados Unidos, sin ninguna hipótesis de conflicto en el medio. No nos vemos movilizados. Solo para conseguir que nos aumente lo que para nosotros representa el 5% nada más del presupuesto universitario. Que son los gastos de funcionamiento. Se difunde mucho, nos han aumentado el 70% del presupuesto universitario. No, es el 70% del 5%. En otras palabras, es solo el 3,5% del total de nuestro presupuesto universitario. Los sectores no docentes que ya habían firmado, el claustro no docente que ya habían suscripto acuerdos paritarios del año pasado, son los únicos que han tenido actualización salarial del 10% primero y el 6% después en febrero y marzo de este año. Los docentes, la última actualización salarial que tuvieron es en noviembre. Entonces hay una pérdida real del poder adquisitivo superior al 40%. Eso significa recursos menos para San Rafael. Aquí pierde el almacenero, pierde el comerciante, pierde el industrial, pierde toda la comunidad del sur de la provincia. Por último decirles que no nos quedamos solo con un reclamo que aporta al 5% digamos de nuestro presupuesto. Ni tampoco nos quedamos en el reclamo de que es necesario que se actualicen los salarios como a cualquiera de nuestra sociedad. No somos ni una isla ni somos privilegiados. Pero sí tenemos una gran deuda. Queremos más recursos, muchos más recursos de lo que significan estas dos cosas, gasto de funcionamiento y salario. Porque la educación pública y la sociedad argentina tiene una gran deuda que tenemos que ir a saldar. Y esa deuda es que los sectores vulnerables de nuestra sociedad ni siquiera ven como opción acceder a la educación superior. Y eso no puede ser, señores y señores. El desarrollo es una problemática que nos atraviesa a todos. Es necesario, veo acá delante nuestro, la Confederación General del Trabajo. Tenemos que generar trabajo, señores. Gracias. No solo es la pérdida del poder adquisitivo del conjunto de nuestra población. Sabemos las dificultades por las cuales pasa nuestro país. Y les voy a hacer un recordatorio. El país más destruido por la guerra en 1945 fue Japón. Fue el único que recibió dos bombas atómicas con tres días de diferencia. Y sin embargo en 1948 la primera decisión importante que tomó su gobierno recién constituido después de la intervención militar fue duplicar el presupuesto de educación. No es casualidad donde está Japón hoy. Bueno, por último agradecerles a todos y fundamentalmente a los medios de comunicación que nos han acompañado y van a reflejar la importancia y la significación de esta marcha. Muchas gracias a todos. Gracias.